Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Hoy tenemos vídeos sobre noticias de la franquicia de Digimon, así que ¡vamos a comenzar! Pues sí, tenemos noticias muy interesantes y bastantes potentes, sobre todo aquí también en España, que parece ser que por fin la marca Digimon está llegando de forma oficial a muchas más cosas. Y es que la primera noticia es que por fin Bandai comercializa el V-Pet o el V-Pet de Digimon en España, así que todavía no nos han dado muchas noticias, pero ya está disponible la página web, donde podéis echarle un vistazo a estos V-Pet de Digimon, así que tenemos muchas ganas de saber qué va a pasar aquí en España con los Digibys. Puede ser que nos traigan los demás, ojalá, puede que nos traigan el Vital Brazzalet, ojalá. La verdad es que es una noticia muy importante, como os digo, de que en España por fin se vaya comercializando de forma oficial productos de Digimon, así que a la espera también de su precio y esperemos que pronto Bandai nos den más noticias al respecto. Tenemos también nuevas noticias, en este caso de Estados Unidos, pero podéis comprarla a través de Amazon. Como sabéis, las figuras Digimon Sodo, que yo me compré tres aquí en España, en Madrid, cuando estuve por allí de vacaciones aproveché para comprarlas, pero como sabéis en Estados Unidos se están también sacando estas Digimon Sodo, que como veis pues tienen un packaging diferente con esas cajas, porque, pues bueno, más occidental, digamos, y en este caso va a salir Omegamon y Magnan Gemon en abril. Así que si queréis comprarla, ya sabéis que podéis también a través de Amazon y os la pueden llegar a casa, ¿vale? Tenemos nueva figura también anunciada de Digimon, que es la versión 2022 de Digimon Adventure Gen Yamato y Gabumon, que estará disponible en septiembre. Está hecha, como veis, pues al estilo de Anniversary Taichi Agumon de hace unos años, que fue esa figura también que sacaron de Agumon y Tai en este pedestal, pero en este caso tenemos a Yamato y a Gabumon, que está muy, muy chula. Así que, bueno, si queréis haceros con ella, pues próximamente imagino que se abrirán las reservas y podéis comprarla de importación, como siempre, en Japón. Tenemos también, ya que han sacado a Gabumon y a Mat, pues no podía ser menos, y es que tenemos las primeras imágenes también a todo, color de la próxima figura Digimon Adventure Precious Gen Garumon Battle Version, que como sabéis, pues podéis verla por aquí, parece pues la típica Gen como la que tenemos de Greymon, que creo que está por ahí, aunque ahora mismo no se ve, está en la otra vitrina, en la que vemos a Tai y Greymon, pero en este caso solamente tenemos a Garumon, no tenemos a Mat. Así que, pues bueno, otra figura bastante chula, muy, muy grande, por lo que se puede ver en las fotos, y nada, o sea, nos vamos a volver pobres, porque yo ya no puedo más con tanta cosa. Otro anuncio también que se hizo hace poco sobre Digimon Tamer, si es que por fin hemos podido saber que el The Arc Super Complete Selection Animation estará disponible para pre-order a partir del 31 de enero. Está programado para su lanzamiento en septiembre y tendrá un precio de 14.300 yenes, y cada versión del Digibyce tendrá 10 tarjetas con etiquetas NFC. No es un V-Pet, no es un Digibyce, no podéis criar a vuestros Digimon, pero sí nos traerán una serie de cartas diferentes respecto al Digibyce que te compres, y también pues va a tener sonidos y demás, una pantalla a todo color en el que podremos ver, pues yo que sé, los datos de Gilmon, etcétera, etcétera. Yo no creo que me lo pille, porque yo soy más de tener el Digibyce pues para jugar y para criarlo, pero pinta muy, muy chulo, y la verdad es que está bastante guay, así que si queréis comprarlo, yo creo que ya Digimon, o sea, perdón, Digimon Freak soy yo, Freak Fantasy Shop, creo que han puesto ahí el anuncio y son 100, no sé si son 139 o 140 euros más o menos, más el envío, así que si queréis pillarlo, pues ya sabéis que podéis reservarlo a través de ellos, que yo es con los que siempre suelo comprar las cositas. También tenemos que próximamente Pin Club Oficial lanzará un nuevo set de pins oficiales de Digimon, y en este caso podemos ver los pins de Sunomón, Gabumón y Garurumón de Digimon Adventure, bastante chulos con esa cajita y parece ser que es una edición limitada a 100 pines, así que si queréis pillarlo, pues ya sabéis, en Pin Club Oficial. Para nuestros amigos de Latinoamérica, por fin se ha hecho el, digamos, el anuncio oficial, y es que tanto en México, creo que también en Argentina, Digimon Adventure Last Evolution Kisuna se estrenará en cines con doblaje en latino, así que pues por fin nuestros amigos, como digo, latinoamericanos, van a poder ver este peliculón con sus voces dobladas, y aunque sea de Latinoamérica siempre, pues es un orgullo y síntoma de alegría, ¿no?, de que Digimon, pues se siga viendo en todo el mundo, y en este caso en español, así que muy contento por mis amigos latinoamericanos. Tenemos un nuevo informe financiero de Toei Animation, en el que menciona lo bien que le está yendo a Digimon dentro y fuera de Japón, gracias al merchandising, sobre todo los eventos, etc., etc., de Digimon Adventure. Así que sé que para muchos es, digamos, lo mismo de siempre, pero Adventure es lo que más dinero da a la franquicia, es normal que lo exploten tanto porque es con lo que más dinero ganan. Se menciona también el nuevo juego New Century y no mucho de Digimon Survive, así que todavía tenemos pocas noticias de este juego, pero las cosas van bastante bien para la marca en general, así que yo creo que queda Digimon para mucho rato. También ha sido hace unos días el 23 aniversario del lanzamiento de Digimon World en Japón, un juego bastante chulo que esperemos que algún día tenga su remake. Y este mes pasado de enero, el 29 de enero, fue el cumpleaños del difunto Wadakoji, que como sabéis es el cantante de muchas canciones de Digimon, incluida yo creo que Butterfly, que es la más icónica de la franquicia, y que siempre ha sido muy querido por los fans de Digimon. Así que un abrazo fuerte para el maestro, este donde esté, que yo que me dedico a la música me he fijado mucho en sus cosas y es un artista de los pies a la cabeza, o era. La verdad es que cuesta saber que no está. Bueno, también hemos tenido el arte social del episodio 16 de Digimon Ghost Game, que como sabéis tenéis en mi vídeo anterior, la review y opinión de este capítulo de la serie de Digimon Ghost Game, que va bastante lenta, pero a mí por lo menos me está gustando. Esperemos que poco a poco se vaya esto, digamos, haciendo más interesante al menos en la trama principal, porque si no va a ser un rollo. Y también tenemos el arte de la caja de la Figurize Amplified de Belzebumon o Belzemon, que está bastante chulísima. Tenemos también una noticia de última hora, y es que hay un adelanto de la silueta de un nuevo Digimon del juego móvil chino, Digimon New Century, que como sabéis, China la verdad es que está apostando un montón por Digimon, tanto a nivel de juegos como de todo. Así que parece ser que tenemos un nuevo Digimon por la silueta, podría ser una evolución de Falcomón, de Cocatorimón, no sé, pinta bastante guay, otro Digimon AB, así que veremos qué tal. Y bueno, esto no es una noticia, digamos, de la franquicia de Digimon, pero sí que afecta a nuestro canal, y es que pues ya tenemos más de 40.000 visualizaciones en nuestros vídeos en YouTube, así que pues nada, daros las gracias, porque ahora sí que he tenido este parón y se nota que no estamos subiendo tan rápidamente, pero bueno, ya me encuentro un poquito mejor, y espero que esta semana tengamos un poquito más de noticias y de vídeos para el canal. Así que nada, estas son las noticias que he recogido más importantes de la franquicia, como siempre, si os ha gustado, like, lo compartís, os suscribís, activáis la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo, y como siempre, disfrutad de Digimon, que está más vivo que nunca. Nos vemos, chao. ¡Gracias!